Iniciemos analizando un estudio de fotografía y vamos a iniciar con los 14 principios que me indica la contabilidad. Equidad significa que al hacer contabilidad siempre tiene que existir una igualdad entre la información que vayamos a tener al debe y al haber. El debe y al haber tienes que aprender en forma de análisis. Para eso vamos a necesitar las reglas de la contabilidad. Te voy a poner este ejemplo. Si encuentras un código 100, este código significa que esto es un activo y los activos aumentan su saldo al debe y disminuyen al haber. Por lo tanto, yo que sé contabilidad, sé que está aumentando en esta empresa constructora en caja, está aumentando este dinero, crédito fiscal está aumentando esto, está aumentando estos inventarios, estos muebles y lo único que disminuye vendría a ser la depreciación. ¿Sí? Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Lo que quiero que me entiendas es que este principio indica que tiene que haber una igualdad. No puede haber diferencia, ni siquiera por un centavo, ni siquiera por 0.01 no puede haber diferencia. Eso quiero que aprendas muy bien. Tiene que haber igualdad. Partida doble significa que tu empresa vende algo, por tanto tienes que hacer un trueque, un intercambio. Analicemos con el trueque. Trueque significa cambiar algo por algo. Cambias tu producto por dinero. Cuando vas a un supermercado, cambias productos por tu dinero. Cuando haces compras por internet, cambias productos por dinero. Ese es el otro principio. Partida doble. Sacas algo de tu empresa e ingresas. De tu empresa sale esto y tiene que ingresar algo a tu empresa. Ese es el término de partida doble. Voy a cambiar, voy a hacer un trueque. Un producto por otro producto. Analicemos. Tres ente o entidad. Empresa significa. Hemos indicado que vamos a hacer un negocio o un estudio fotográfico. Tú y yo vamos a hacer esa empresa. Necesitamos una empresa donde vamos a sacar las fotografías. En tu, voy a ponerte de ejemplo, en tu dormitorio, en tu sala, en mi sala, o es que preferimos alquilar un edificio, o es que compramos una casa, o en tu casa, o al aire libre. Pero sí o sí tenemos que tener una infraestructura. Un lugar físico. Posiblemente puede ser incluso en tu, en tu, en la sala de tu casa. El otro principio, bien económico. Todo lo que tengamos tiene que estar expresado en términos de dinero. Imagínate que tú y yo nos hemos cansado de este estudio fotográfico o nos dimos cuenta que no nos gusta. ¿Qué hacemos con todo esto? Lo vendemos. Y para vender tiene que estar expresado en términos económicos. Por eso es que todas las empresas en algún momento se cansan y venden sus activos. Número cinco, moneda como un denominador. En Bolivia y en cada país funciona así. En Bolivia la única moneda válida es el boliviano. Así es que si alguien te dice anda a comprar dólares o euros o real o pesos argentinos, no sirve. Para Bolivia no sirve, no existe esa ley. Solamente en términos de moneda nacional o bolivianos. Empresa en marcha. De nada nos sirve a ti y a mí tener una empresa si no la trabajamos. Puede ser que tú y yo seamos muy buenos con la idea. De nada sirve tener una buena idea. Mira, tú tienes una buena idea de hacer el estudio. Yo tengo el capital. Tú y yo nos juntamos, pero por más que nos juntemos no nos va a ir bien. Tenemos que hacer funcionar esta empresa. Tiene que ir a alguien a moverse a este negocio. Por eso es que te tiene que gustar una actividad. Valuación al costo. Imagínate que ya te dije nos hemos cansado de esta empresa o o esta máquina fotográfica ya quedó obsoleta. Con el paso de los años se vuelve obsoleta y la tenemos que vender. Pero aquel precio lo vamos a vender al costo. Al costo. De repente la hemos comprado en dos mil bolivianos. Un ejemplito. Por el tema tecnológico hoy en día cuesta cinco mil. Entonces podríamos vender en este importe que es al costo. Obviamente bajar el precio. Existe empresas en Bolivia que se encargan de hacer avalúos. Un avalúo. Lo correcto es que vayamos a estas empresas y hagamos un avalúo y le digamos cuánto vale mi máquina fotográfica. Entonces me dirá el costo de tu máquina el día de hoy es de quinientos bolivianos. Eso es lo que tendríamos que recibir. El otro principio. Periodo. Todos los estados financieros o la contabilidad la hacemos por un año. Al hablar de periodo estamos hablando de un año. Pero, pero, aquí hay un pero. Podríamos hacer también por un mes. O también podríamos hacer por días, por semanas. Todo va a depender a la empresa, al dueño de la empresa, al contador, al asesor. O de repente queremos sacar un crédito bancario. Estamos. El banco generalmente te pide de seis meses. Entonces, ese periodo se tiene que adaptar a tu necesidad. De vengado. Este término de vengado significa pagado por adelantado. Imagínate que queremos abrir nuestro estudio fotográfico y hemos encontrado un lugar súper interesante. Que el alquiler el día de hoy es mil bolivianos. Y resulta que, bueno, y sabemos, analizamos que de aquí a tres meses el alquiler va a aumentar. Y como es una zona súper comercial, mucha gente le va a ofrecer al dueño aumentar el importe. Para que no suceda eso, ¿saben cuál es la estrategia? Pagar por adelantado. Yo prefiero agarrar y pagarle por doce meses. Por tanto, yo le voy a pagar doce mil bolivianos y todo eso significa de vengado o pagado por adelantado. Al gasto en forma mensual solo va mil bolivianos, que es el importe del alquiler. Y la diferencia que sería once mil, para el primer mes es este ejemplo, once mil sería de vengado. Ya después, en la medida que vaya pasando los meses, esto sigue reduciendo. Y el de vengado va disminuyendo. Son estrategias que se utiliza en la vida real. Objetividad. Tenemos que analizar tú y yo al hacer contabilidad, para qué sirve nuestra empresa, para quién hace. Y en este caso, para sacar fotografías. Por lo tanto, tenemos que comprar todo lo relacionado a este rubro. Un trípode, una cámara, de repente una luz, vamos a comprar tal vez retratos, fotografías, marcos, etcétera. Para que no nos observe. ¿Quiénes nos observan? Impuestos nacionales. Realización es otro principio. Cada vez que nace una empresa, pues la tenemos que trabajar. Se tiene que realizar. De nada sirve tener la mejor idea, el mejor capital y todos los insumos, si no la movemos. Eso es un principio a nivel mundial. De hecho, todos estos catorce principios a nivel mundial son conocidos y utilizados. El otro principio muy importante es prudencia. Prudencia significa que ten cuidado, ten mucho cuidado con tu toma de decisiones. Ejemplo, miren aquí hay una persona que está cerca a un barranco, un acantilado. ¿Qué pasaría si este señor sufre de esta enfermedad? De repente existe un fuerte viento y esta cámara se cae. Estaríamos hablando de mucho dinero, valor intangible, las fotos, el equipo se va a dañar y de repente hasta él se podría caer incluso. Imagínense todos los gastos médicos, hasta puede haber una. Por una, por no ser prudente, hasta puede abrir, estaríamos hablando de de repente de cosas como cementerio, cosas así. Tengan mucho cuidado. Vértigo se llama esta enfermedad que uno le tiene a las alturas. Entonces, tenemos que tener cuidado con la toma de decisiones. Uniformidad. Existe, fíjense aquí está, existe desde impuestos nacionales y a nivel mundial un plan de cuentas que siempre vas a encontrar. Un plan de cuentas base y un plan de cuentas por país. En Bolivia, quienes nos controlan se llama impuestos nacionales. E impuestos nacionales nos pide también que tengamos uniformados nuestros, nuestro plan de cuentas, que eso lo vamos a ir haciendo contigo. Y nos dice los principios de contabilidad que todos los principios o todas las cuentas, todo lo que ves aquí, ninguna cuenta es menos importante que otra. No hay, no podríamos discutir tú y yo para decir cuál es la cuenta más importante de esta empresa. Bueno, pues yo solamente te voy a decir, el objetivo es aumentar utilidad que esta empresa gane y obviamente reducir costos. Todas las empresas queremos reducir costos y aumentar la ganancia. Y todas las cuentas tenemos que exponerlas. Yo tengo que decirles a ustedes, o al finalizar el curso vamos a ver cuánto tenemos en caja. Tenemos que cobrar impuestos, será que tenemos inventario y eso lo tenemos que exponer. En la vida real pasa así. Quiero que te acostumbres a analizar estos 14 principios contables. Es indistinto el orden, pero si quieres aprender una contabilidad básica, esto es lo que tenemos que iniciar y analizar. No hagamos esto de memoria. Cualquier consulta que tengas, estoy en línea para cualquier consulta.